qué tal qué tal mi gente en esta ocasión este vídeo trata de bueno ya vieron el título verdad le vamos a hacer le vamos a fabricar un par de zapatos tenis a la teto personalizados para quien no sopa quién es la teto es un famoso youtuber que hace su contenido en la plaza libertad aquí en el salvador verdad de nacionalidad cubana verdad él es cubano y nos está allí deleitando con sus vídeos de la plaza libertad vamos a ver qué tal nos quedan los zapatos mi gente los acompaño los les pido que me acompañen hasta el final espero que les guste dejen su like y comenten no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A pegar la suela, mi gente. Sigamos. Gracias por ver el video. Gracias. De zapatos. Posiblemente ya esté publicado. Muchas gracias. Y no olvides dejar tu like. Suscríbete. Suscríbete. Gracias. Suscríbete. Suscríbete.